Buenos días a todas y todas las personas que nos acompañan en este seminario. Soy un gusto saludarlos. Soy Luis Fonseca López, oficial del programa de la Asociación Costa Rica por Siempre, específicamente el programa de apoyo a las áreas marinas protegidas. Este seminario será grabado para su posterior consulta y forma parte de la decimoprimera convocatoria del fideicomiso Costa Rica por Siempre, que apoya a la conservación marina. El objetivo de este espacio es que las áreas de conservación promuevan los proyectos planteados para el 2023 ante posibles interesados. En el caso de estos proyectos, pueden ser ejecutados por empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y consultores independientes. Les recuerdo que la convocatoria está abierta desde el pasado 7 de agosto y los interesados tienen tiempo para enviar sus propuestas hasta el próximo 31 de este mes. La dinámica de este seminario será la siguiente. Primeramente, cada área de conservación dispondrá de 10 minutos para presentar su proyecto, en donde se incluirá objetivos del mismo, productos esperados, monto disponible, personal requerido para la ejecución. Una vez finalizada cada ponencia, tendremos un espacio máximo de 7 minutos, en donde ustedes, como invitados, podrán abrir sus micrófonos y realizar directamente su consulta al representante del área de conservación o a mi persona, según corresponda. Además, durante cada presentación, los participantes podrán realizar sus consultas mediante la sección de preguntas y respuestas del Zoom. Por favor, hacerlo por acá y no por el chat. Y las preguntas serán leídas por mi compañera, Nashu Galde, al final de cada presentación. Esta mañana, tenemos el gusto y el honor de que nos acompañen tres funcionarias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. En primera instancia, tenemos la bióloga María Marta Chavarría, del Programa de Investigaciones del Área de Conservación Panacaste. También tenemos a la licenciada Maylin Mora Arias, del Programa de Turismo Sostenible del Área de Conservación Amistad Caribe. Y finalmente, le tocará el turno a la bióloga Elena Vargas Ramírez, directora de Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación de Octuguero. Elena estará realizando dos presentaciones, dado que esta área de conservación tiene dos proyectos para financiar en el 2023. A continuación, le cedo la palabra a la gerente de conservación marina de nuestra asociación, la bióloga Mónica Gamboa, quien nos dará unas palabras de bienvenida para panelistas y participantes. Hola, buenos días a todos, a todas los que hoy nos acompañan en este seminario informativo, especialmente a los colegas de las áreas de conservación Guanacaste, Tortuguero y la Amistad Caribe. Para el programa de apoyo a las áreas protegidas Costa Rica por siempre, es un placer abrir la décima primera convocatoria con un total de ocho proyectos en siete áreas de conservación y por un monto de 312.990 dólares. Recordarles que en el marco de la Alianza Público-Privada entre Asociación Costa Rica por Siempre y el SINAC, desde 2010 apoyamos en el cumplimiento de las metas de conservación de la Convención de Diversidad Biológica, enfocando esfuerzos en 15 áreas marinas protegidas priorizadas, específicamente en temas relacionados con gobernanza participativa, adaptación al cambio climático, aumento en la efectividad de manejo, creación de nuevas áreas protegidas y ordenamiento espacial marino y el monitoreo de la integridad ecológica de elementos focales de manejo. Este último eje de trabajo al que este programa ha apoyado ininterrumpidamente desde 2014 y que se ha convertido en una prioridad para las áreas de conservación. Gracias a las alianzas con expertos, organizaciones, la academia y el sector privado, es que la implementación exitosa de los proyectos de conservación en las áreas marinas protegidas ha sido posible durante estas pasadas 10 convocatorias y estamos seguros de que esta nueva convocatoria no será la excepción. Agradecemos mucho y desde ya su presencia hoy y en el seminario de mañana también y su participación a través del envío de propuestas creativas para trabajar de forma colaborativa con las áreas de conservación y con nosotros en Costa Rica por Siempre. Nuevamente muchísimas gracias y de verdad es un placer saludarlos hoy. Gracias a Mónica por sus palabras y esta introducción. Seguidamente vamos a arrancar con la primera ponencia, la cual está a cargo de María Marta Chavarría. Le recuerdo a María que tiene un máximo de 10 minutos para la presentación de la misma. Entonces, adelante María. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Ustedes me proyectan, gracias, muchísimas gracias. Entonces, quiero hacer presentación del proyecto en la siguiente diapositiva. Ok, muchas gracias. Nosotros estamos muy interesados en este proyecto porque en esta foto puedo resumirles todo el proyecto y es entender los manglares que tenemos y cómo prevenir, de alguna manera esto es parte de los escenarios frente a cambio climático, que mortalidades de esa magnitud que vemos en ese es el manglar de Playa Naranjo, cómo poder entrarle como paramédicos después de grandes tormentas para evitar esas mortalidades, que si bien en algún momento pudieron haber sido naturales, ahora con la frecuencia que tenemos de las grandes tormentas y la magnitud de ellas estamos sufriendo. Entonces, el proyecto se divide. Podemos hacer la siguiente diapositiva. Ah, perdón, por supuesto, la parte económica. El monto disponible, como lo están viendo ahí, son 39.010.69 centavos de dólares y de eso 8.000 debería ser para compra de equipo especializado y 1.900 en actividades de comunicación. Y el plazo que se tiene para este proyecto son de 10 meses. Adelante. Entonces, son básicamente, el proyecto está dividido en dos grandes objetivos. Uno es poder incorporar un capítulo específico sobre la adaptación y mitigación para la zona marina costera, el ACG, a nuestro plan de adaptación al cambio climático. Eso es uno. Y el otro gran objetivo es generar esta base de información que les quería empezar a contar sobre cuatro grandes manglares que tenemos ya identificados. Y necesitamos todo ese insumo para poder tomar decisiones y posibles intervenciones de restauración ecológica en el futuro. Adelante. Ok. Entonces, en las actividades del primer objetivo, que recuerden que es el capítulo que queremos para el plan de adaptación, sería entonces esa recopilación de información a los posibles impactos y todos los escenarios que se tengan de cambio climático en la zona marina costera del Pacífico Norte, que es donde estamos nosotros, y al mismo tiempo para ir haciendo esa programación, ejecución, sistematización de talleres y reuniones con este criterio experto para poder formular efectivamente este capítulo donde esté muy claro todos esos, la problemática y cómo eventualmente entonces poder tomar decisiones. Adelante. El objetivo dos, que está muy bonito porque ya tiene más trabajo de campo, es el primer lugar queremos entonces para cuatro manglares ya previamente escogidos, tener una ficha técnica que se puede, recomendamos la convención RAPSAR para los que establece la convención RAPSAR para esta ficha y después entonces, por supuesto, las giras de campo para aplicar los protocolos en la medida de lo posible y si es realmente posible hacer esto por el mismo protocolo en sí, tener las imágenes, los parámetros que hay en las diferentes secciones del manglar y, por supuesto, la adquisición del equipo para hacer esto y poder continuar. Adelante. Ah, bueno, las actividades de comunicación que son muy importantes, ¿verdad? Eso entendemos. Adelante. Ok, entonces, los productos ya concisos sería el capítulo este, ¿verdad? Para el plan de adaptación a la zona marina costera y las fichas técnicas de cada manglar. Entonces, los manglares son el de Playa Naranjo y vamos hacia el norte, Playa Naranjo, Playa Nancite, seguimos al norte, Potrero Grande y Bahía Santa Elena y la verdad que los cuatro son muy interesantes cada uno, tienen sus propias características y, bueno, esperamos, ¿verdad?, que esté incluido todas las listas, las fotografías, georeferenciadas, fotos en general, los mapas detallados, y cuando hablo de los mapas detallados, los canales principales y secundarios van a ser vitales. La zonificación de la vegetación, que si en los manglares es muy marcada aquí por la característica de la estacionalidad tan marcada, es especialmente marcada. Entonces, eso es lo que estaríamos esperando adelante. Los productos principales, siguiendo la compa, el equipo especializado para el monitoreo, el documento técnico de los resultados que brinden los protocolos, así como todos los datos bioquímicos que necesitamos tener para poder entender la salud, podemos decir así, la salud del manglar, y, por supuesto, el informe final donde se escriba un poco la salud de estos manglares que hemos estado nosotros monitoreando. Y en la descripción, ¿verdad?, del estado actual, esperaríamos también que queden evidentes las afectaciones que se noten que ya han sido relativamente recientes, ¿verdad?, porque tenemos básicamente cada después de una gran tormenta, una gran herida, por describirlo de alguna manera, en el manglar. Y, claro, por supuesto, la regeneración se da. El asunto es que aquí queremos entender muy bien cómo están todas esas intercambios de agua dulce y aguas saladas, porque la hidrología, todos entendemos que es de vital importancia. Y entendiendo eso, va a estar relacionado con la misma regeneración natural y también el estado del manglar. Adelante. Bueno, como nos imaginamos, el equipo profesional, ¿verdad?, definitivamente deberían tener gente profesional en ciencias biológicas o afines, ojalá con grados, por supuesto, de maestría, y la experiencia en estudio de manglares y o cambio climático va a ser absolutamente vital. Y, bueno, el profesional en comunicación y comunicación visual, eso será sumamente importante para todos los comunicados de prensa y a los diferentes públicos. Bueno, entonces, aquí en esta diapositiva les queríamos mostrar, en la que está a la izquierda arriba, este, es un pedacito del manglar de potrero grande, donde hay un impacto en la zona donde hay avicenia, más hacia el lado arriba de la fotografía. En la de abajo, donde está el de naranjo, que vimos en la primera diapositiva, está el manglar afectado probablemente por asolve, y donde hay pérdida principalmente de rizófora racemosa y de laguncularias, menormente impactado lo que es avicenias. Y los manglares de sur a norte, entonces, Playa Naranjo, Playa Naranjite, Potrero Grande y Bahía Santa Elena. Entonces, eso sería muy resumidamente lo que estaríamos esperando. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por su presentación. En este momento, le agradecemos a los invitados. Si alguno quiere tomar la palabra, a favor levantar la opción, bueno, la opción de levantar la mano, para que nuestra compañera Naranjite le sea la palabra. Así que vamos a esperar a ver si alguna persona quiere realizar una pregunta. Gracias. No tenemos ninguna pregunta, parece. En la sección de preguntas y respuestas, compañera Naranjite, no sé si hay alguna. Vamos a ver, aquí hay una pregunta de Francisco Pizarro. En productos principales, se menciona resultados bioquímicos. ¿Se refiere a parámetros biológicos y químicos o a bioquímica, doña María Marta? Bueno, nos referimos específicamente a los parámetros que nosotros hemos venido usando para entender la salud del manglar y estamos hablando de temperatura en el agua intersticial y el agua superficial, salinidad, reox y pH. De momento, no hay más. Muchas gracias, doña María Marta. Mucho gusto. Gracias, Naranjite. Bueno, agradecemos a María Marta por su participación y seguidamente ahora le damos la bienvenida a Maylin Mora Arias para que nos brinde su presentación. Le recordamos a Maylin que tiene un espacio máximo de 10 minutos para la misma. Saludos, Maylin. Buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, muy buenos días. Efectivamente, nosotros desde el área de conservación hemos preparado un proyecto para 23 que es de muchísima importancia porque un dato que es interesante tenerlo presente es que recientemente en febrero de este año ya salió publicado y aprobado el plan de manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, categoría mixta, y que por ende para poder, como corresponde, implementar el plan de manejo, necesitamos tener el reglamento de uso público marino y terrestre. Lo que pretendemos con este proyecto es, evidentemente, desarrollar cuáles son las actividades, las regulaciones, las indicaciones, la forma en que se van a desarrollar las actividades de uso público, específicamente en la parte marina, todo lo que tiene que ver con recreación. Yo creo que todos ustedes saben que el Refugio tiene dos sectores, ¿verdad?, del sector Gandoca y Manzanillo. En la fotografía solamente hacemos referencia a la parte que tiene mayor peso en la visitación y usos, que es el sector de Manzanillo, por la actividad turística que eso representa para todo el Caribe Sur, pero sin embargo, Gandoca tiene también otras actividades que, aunque no tienen la misma afluencia, son de interés y de importancia también para considerar en el rol. Importante también conocer los datos que hacen referencia o que van a dar pie a la financiación del proyecto, son 18,843 dólares lo que está disponible para ejecutar en un plazo de 12 meses y hemos designado, digamos, algunos montos para tener líneas de trabajo en cuanto a lo que es la caracterización y usos, para eso se van a implementar 11,000 dólares. Lo que tiene que ver con temas de comunicación, que es un proceso importantísimo para nosotros en los modelos de gobernanza, para eso tenemos 1,800 dólares. y en cuanto a las actividades priorizadas, los 5,543 dólares. Adelante. Maylin, ¿nos escuchas? Sí. Vamos a dar unos segunditos a Maylin, que parece que tuvo problemas con su conexión, para que ella nos continúe dando su presentación. Ahora sí, Maylin. Gracias. Sí, algo pasó. Ok, no, tranquilidad. Adelante. Gracias. Les comento entonces que el objetivo general es caracterizar la zonificación de los usos marinos en el Refugio Nacional de Vida Silvestre, Gandocan, Manzanicho, categoría mixta. Nosotros tenemos un borradorcito del reglamento de uso público, pero en las actividades terrestres. Por eso es que es tan importante complementar con este proyecto el tema de actividades y regulación de las actividades de uso. Continuamos, por favor. ¿Qué vamos a hacer con este proyecto? Hay varias actividades. Sacamos como algunas de las más importantes. Ustedes podrán ver con detenimiento el documento que se tiene en la página de la asociación, pero básicamente es elaborar la propuesta de la caracterización y tenemos un componente, como les decía en la diapositiva anterior de la designación de los montos, una parte de implementación de este reglamento, importantísimo, importantísimo, la parte legal vigente sobre el uso marino-postero, ¿verdad?, de los recursos del refugio. Con base en la propuesta de esa caracterización, vamos a tener que priorizar las actividades para iniciar con la implementación. Siguiente. En el tema de implementación de acciones de comunicación, el área de conservación ya cuenta con una estrategia de comunicación y está dirigida a los modelos de gobernanza o está basada en los modelos de gobernanza, por lo que ya tendremos como una línea de trabajo en cuanto al tema de divulgación que puede ser perfectamente revisada por los que tengan interés de colaborarnos con este proyecto. Tendremos también, como ustedes saben, un comité de seguimiento con el cual las acciones, el seguimiento, la programación, la revisión, etcétera, van a tener que ser tema muy seguido con nosotros. Ahí se designarán por parte de la dirección a quienes correspondan. Y en cuanto a la revisión y análisis del componente legal del plan de manejo, pues también tendremos a los involucrados. De esta parte, como les decía, es sumamente importante porque el refugio ha pasado con mucho, mucho tiempo sin plan de manejo vigente, aunque teníamos uno, ¿verdad? bastante viejito y con todo el tema, pues ustedes ya conocerán en cuanto a la zona del Caribe Sur corresponde, por lo que este tema legal tiene que tener un análisis pues muy vinculante o tendrá un análisis muy vinculante y debe ser lo más heteroposito. Continuamos. Vamos a ver que por aquí, actividades de comunicación, les decía también que tenemos en el comité de seguimiento las, que va a estar conformado efectivamente por los compañeros que tienen que ver en el área protegida, pero que muchas de las acciones de comunicación van a estar dirigidas a la en la comunidad. Tenemos un refugio mixto donde estamos rodeados de esporto viejo, etcétera, y que usan o tienen una relación cultural muy arraigada con el refugio. Entonces ahí tendríamos que hacer, o vamos a tener que hacer un trabajo de comunicación muy efectivo. Continuamos. Maylin, una cosita. ¿Qué esperamos de este proyecto? Sí. Puedes quitar tal vez tu cámara, Maylin, miras que te estamos perdiendo un poquito. Voy, déjenme, déjenme loquito. Gracias. Ok. Ok. ¿Qué proyectos o qué productos esperamos específicamente de este proyecto? Deseamos obtener el diagnóstico de actividades permitidas dentro del refugio, según lo que indica el plan de manejo, ¿verdad? Que al menos incluya la identificación de esos atractivos, qué actividades podemos desarrollar, la priorización de la zona, los usos de los recursos, el mapeo de actores y cualquier otro elemento que se considere pertinente en el manejo y gestión. La propuesta de caracterización de esa zonificación en el tema de usos y actividades marinas, la terrestre, como les decía, ya la tenemos por ahí en un borradorcito, habrá que buscar la forma también de hacerlos compatibles en un solo documento. Y, por último, la identificación de acciones o técnicas prioritarias que nos permitan hacer la implementación de esas actividades a nivel comunal. Esta parte es súper importante para nosotros y que de esto, pues, efectivamente salgan los mejores resultados. Siguiente. Tendríamos también otro producto que es, evidentemente, pues, la propuesta borrador de ese ROP para publicación, con todo lo que esto requiere, ¿verdad? La elaboración del expediente, que es un momento importante para respaldo. El plan de comunicación del reglamento de uso público, que al menos debe tener el plan de comunicación del reglamento con sus metas, objetivos, el cronograma, su presupuesto, y la elaboración de material visual, que, como les decía, para nosotros es sumamente importante desarrollar un proceso de comunicación efectivo durante la implementación del reglamento. Y, evidentemente, esto va a reforzar muchísimo la gestión del área protegida en cuanto a la implementación del Plan General de Manejo, recientemente aprobado. Continuemos. Gracias. Esperamos contar con un equipo sumamente profesional y técnico en los que, pues, hemos identificado los siguientes requerimientos. Un coordinador que podría ser licenciado con su experiencia en labores de planificación costera, recursos y temas relacionados con cambio climático. Un facilitador social por la vinculación tan estrecha que tenemos con la comunidad, que puede ser un bachiller en periodismo, diseño gráfico, que tenga experiencia en actividades turísticas y de aprovechamiento sostenible. Un compañero que también tenga muchísima experiencia en lo que es el SIC, puede ser Argyz o Cujiz. Un asesor legal que nos colabore con el reglamento de uso público. Y este profesional en comunicación, que, por supuesto, ocupamos que tenga, pues, mucho conocimiento en el tema visual, ¿no? Que sea muy gráfico y que, pues, que los mensajes los hagan muy claros y muy expedidos. Entonces, cualquiera de estos profesionales puede tener dos o más de las formaciones. Eso lo manejarán los interesados. De mi parte, y de parte del área de conservación, pues, sería la información que le traemos. Y si tuviesen dudas o consultas, quedamos a la orden. Y tienen en pantalla también mi contacto y mi número de teléfono en caso de requerir más información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maylen, por su presentación. Muy, muy expedita y muy claro. Ahora nuevamente vamos a la sección de preguntas. Así que los interesados, por favor, levantar su mano para habilitarlas. Así que vamos a esperar a ver si tenemos a alguien que quiera participar. Ok, aquí tenemos a Rolando Montero. Vamos a habilitarle el micrófono. Rolando. Buenos días. ¿Me escuchas? Sí, ya lo escuchamos. Adelante. Con respecto, cuando se habla del plan de manejo, la regulación de la zona marítimo terrestre en las áreas de conservación se ve afectada por el reglamento directamente del ICT con respecto a lo que son las zonas marítimo terrestres. En el caso nuestro, don Rolando, buenos días. En el caso del refugio, recordemos que lo que está declarado área protegida, ¿verdad? Está en la administración del SINAC, por lo que la zona marítimo terrestre aplica únicamente para terrenos que están en custodia o en jurisdicción de la municipalidad. En este caso está la mano. Perfecto. Muchas gracias. Para hacer video, don Rolando. Además de don Rolando, ¿alguien más que tenga alguna consulta? Puede levantar la manita y le activamos el micrófono. También le recordamos que pueden hacer las preguntas en la cajita de preguntas y respuestas y las vamos a estar leyendo por si alguien también de repente no le sirve el micrófono o algo así. Con mucho gusto podemos leerlas después. Parece que no. Adelante, Luis. Muchas gracias, Maylin. Con mucho gusto, Nach. Buen día. Muchísimas gracias, Maylin. Y muchísimas gracias a don Rolando por su consulta. Antes de cederle la palabra a la compañera Elena. Queremos aprovechar para recordarles que en la página web de la convocatoria pueden acceder a los detalles de cada uno de los ocho proyectos que tenemos abiertos. Además les informo que ustedes pueden realizar consultas o evacuar dudas a través del correo electrónico de la convocatoria, el cual es convocatoriafcr arroba costarricaporsiempre.org. Este periodo de consultas va a estar abierto hasta el próximo 21. Así que también esa es otra ventana que tienen para realizar consultas. Seguidamente le damos la palabra a la bióloga Elena Vargas del área de conservación Tortuguero, quien nos brindará la primera de sus dos presentaciones. Adelante, Elena. Bienvenida. Muchas gracias, Luis. Bueno, muy buenos días a todos. Creo que ahí soy yo la que estoy estorbo. Ya, perdón. Listo. Este, buenos días a todos. Yo les voy a presentar hoy este proyecto que corresponde a la implementación del protocolo para el monitoreo ecológico de las agregaciones de mamíferos acuáticos en el área marina del área de conservación Tortuguero, que incluye tanto el Parque Nacional Tortuguero como el área marina de manejo Barra del Colorado. Siguiente. Bueno, el proyecto consiste en iniciar la aplicación del protocolo que está oficializado para el SINAC para el monitoreo ecológico de agregaciones de mamíferos acuáticos en el marco del programa PRONAMEC, que es el Programa Nacional de Monitoreo Ecológico, en dos áreas protegidas, en dos áreas marinas. Una sería la del Parque Nacional Tortuguero y la otra la del área marina de manejo Barra del Colorado. Tenemos 25 mil dólares disponibles de los cuales al menos 10 mil dólares deberían ser para lo que es los gastos de combustible y además hay que utilizar 2 mil dólares en actividades de comunicación que serán acordadas en conjunto con el Comité de Seguimiento que establezca el área de conservación y se espera que el proyecto se ejecute en un plazo máximo de 12 meses. El objetivo general es mejorar la efectividad de manejo del Parque Nacional Tortuguero y el área marina de manejo Barra del Colorado a través de la implementación de acciones de los planes específicos de monitoreo ecológico, en este caso el de mamíferos acuáticos. Como actividades principales, revisión y análisis del plan de monitoreo ecológico marino del Parque Nacional Tortuguero que está vigente para ubicación del contexto técnico requerido por el área de conservación tortuguero, aplicar los indicadores del protocolo considerando al menos 12 salidas a lo largo del año, o sea, 12 muestreos en el mar y bueno, la cantidad de salidas al final va a depender del rendimiento que tenga el combustible. Para cada salida, el consultor deberá cubrir lo que son los costos de combustible y refrigerio y en este caso la embarcación y el capitán será aportado por el área de conservación tortuguero. Además, se necesita analizar los datos registrados desde dos perspectivas. Uno, según el marco conceptual de medición de la integridad ecológica del Programa Nacional de Monitoreo Ecológico, PRONAMEC, y dos, con el objetivo de generar un documento con conocimiento base de los cetáceos en la región, en este caso, el Caribe Norte. Involucrar al personal de las áreas marinas protegidas y a otros actores clave para sensibilizar en la temática y fortalecer sus capacidades en la aplicación de la metodología y el procesamiento de la información de campo. Con respecto a las actividades de comunicación, como les mencioné, estas deberán ser coordinadas y aprobadas por el Comité de Seguimiento. Los productos principales, primero, un informe de avance de los resultados, sobre el primer semestre del monitoreo ecológico, el informe deberá incluir el análisis por cada indicador, así como su respectiva evaluación de acuerdo con el ámbito de variación permisible. Un informe final de resultados de la implementación del monitoreo, el informe debe incluir el análisis por cada indicador, su evaluación con respecto al ámbito de variación permisible y además recomendaciones sobre la aplicación del protocolo para lograr la continuidad del monitoreo y además de recomendaciones para el manejo de estos elementos focales de manejo. Asimismo, debe aportarse la base de datos cruda, ¿verdad?, con la información de los muestreos. se solicita un borrador para un artículo científico que deberá ser elaborado en conjunto con los funcionarios del área de conservación tortuguero y, bueno, deberá ajustarse al formato que sea seleccionado y también debe aportarse las memorias de los talleres que se vayan desarrollando en la implementación del proyecto. Como actores relevantes para la implementación de este proyecto se consideran los funcionarios del área de conservación tortuguero, miembros del consejo local marino de Barra del Colorado, funcionarios de guardacostas, coirenas y también hay grupos de jóvenes tanto en Colorado como en tortuguero que podrían de alguna manera participar de estas actividades al igual que algunos guías locales. Para el equipo profesional deberá estar conformado como mínimo por un especialista en biología, en ecología, o alguna carrera afín que domine temas de ecosistemas terrestres y marino costeros. Las personas que ejecuten los muestreos deben ya sea ser especialistas o tener experiencia en monitoreo de cetáceos, tener experiencia también en manejo y análisis de bases de datos en investigaciones y también se ocupa realizar mapas con apoyo de los sistemas de información geográfica. Eso sería la presentación de este proyecto y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias Elena por su presentación. Nuevamente le pido a los invitados que si alguno quiere realizar una pregunta directamente a Elena levantar la mano para que la compañera Nash abilite el micrófono. Voy a ir leyendo una consulta que tenemos aquí de Fausto Arias. Elena dice él es del Laboratorio de Estudios Marino-Costeros de la UNA. Las AMP poseen su propia embarcación con capitán de la zona. Sí, bueno, en este caso tenemos una embarcación que está, digamos, es una embarcación idónea para las condiciones del mar del Caribe Norte. La embarcación pertenece al Parque Nacional Tortuguero y también tenemos un funcionario ¿verdad? Quien es el que se ha especializado en ser el capitán de esta embarcación. Asimismo, si fuera necesario ¿verdad? Durante la implementación del proyecto también contamos con muy buenas alianzas con el grupo de pescadores de Bárbaro de Colorado donde también ellos cuentan con una embarcación y podrían inclusive aportar capitán de ser necesario pero la idea inicial es que logremos hacer los muestreos con la embarcación y con el capitán del Parque Nacional Tortuguero. Muchas gracias Elena parece que no hay manitas ni más preguntas. Bueno, siendo así entonces le agradecemos a Elena por su presentación y también al compañero Fausto por su por su pregunta. Yo quisiera recordarles a todos los invitados que están escuchando y participando de este webinar que nosotros de parte de la Asociación Costa Rica por siempre estos perfiles de proyecto que estamos abriendo a convocatoria tal como lo dice la palabra es un perfil de proyecto no un término de referencia así que si ustedes consideran que las actividades y los objetivos que se quieren pretender en este proyecto tal vez el dinero disponible no es el adecuado para cumplir todas y cada uno de los objetivos y actividades ustedes podrían plantearlo dentro de su propuesta y ustedes podrían decir que con el dinero disponible yo podría hacer X o Y actividades entonces esto quiero que para ustedes como invitados lo tengan claro verdad que mucha gente a veces podría decir uy están pidiendo muchas cosas pero no lo podemos lograr verdad entonces es importante que ustedes tengan a cuenta a la hora de revisar de elaborar su pregunta tener en cuenta esta premisa y bueno de mi parte solo me queda agradecerles a las tres funcionarias de las áreas de conservación por su participación y por haberles acompañado y obviamente a ustedes por estar siendo parte de la misma les recuerdo que la grabación de este seminario quedará disponible en el sitio web de la de la convocatoria y ahora vamos a pasarle nuevamente la palabra a Elena para que nos brinde su última presentación adelante Gracias bueno en este caso el segundo proyecto que está para el área de conservación tortuguero corresponde al monitoreo y evaluación del estado de las playas arenosas y esto es para tres áreas silvestres protegidas que son el parque nacional tortuguero el refugio nacional de vida silvestre ahora del colorado y el refugio nacional de vida silvestre doctora archicano y es con respecto a los efectos derivados del cambio climático el proyecto consiste en iniciar la aplicación del protocolo para el monitoreo ecológico de playas arenosas y del protocolo para el monitoreo de la dinámica de playas arenosas ante el cambio climático ambos aprobados por el programa nacional de monitoreo ecológico del SINAC y como les mencioné es en las tres áreas silvestres protegidas costeras del área de conservación tortuguero en este caso el monto disponible es de 27 mil dólares donde se espera adquirir algún equipo con 5 mil 600 dólares aproximadamente se ocupa cubrir el combustible para el uso del cuadraciclo que en este caso se separaron 415 dólares y al igual que en el proyecto anterior hay que reservar aproximadamente 2 mil dólares para lo que son actividades de comunicación durante la ejecución y la finalización del proyecto y el plazo de ejecución para este proyecto se espera que se realice en 10 meses el objetivo evaluar el estado de las playas arenosas del parque nacional tortuguero el refugio nacional de vida silvestre barra del colorado y el refugio nacional de vida silvestre doctor archicar ante los efectos derivados del cambio climático aplicando los protocolos de monitoreo ecológico aprobados por el cronamec como actividades principales primero bueno revisar y analizar lo que es el plan regional de adaptación al cambio climático del área de conservación tortuguero si hay planes específicos de monitoreo ecológico marino costero que se hayan elaborado para estas áreas protegidas pues también tendrán que ser revisados asimismo aplicar todos los indicadores de los protocolos considerando al menos cuatro muestreos en cada sitio definido a lo largo de un año completo bueno en este caso serían 10 meses dos de estos muestreos serán utilizados para registrar adicionalmente los indicadores semestrales de cambio climático en este caso el consultor debe cubrir los costos de los muestreos y el cuadraciclo sería aportado por el área de conservación tortuguero asimismo corresponde analizar los datos registrados desde dos perspectivas una según el marco conceptual de la medición de la integridad ecológica del programa nacional de monitoreo ecológico y dos con el objetivo de generar un documento con conocimiento base de las playas arenosas en la región bajo estudio involucrar al personal de estas áreas protegidas y actores claves para sensibilizar en la temática y fortalecer sus capacidades en la aplicación de la metodología y procesamiento de la información de campo y coordinar con el comité de seguimiento la implementación de las acciones de comunicación para los diferentes públicos de interés como productos principales un informe de avance de resultados del primer semestre de este monitoreo de playas arenosas incluir los análisis por cada indicador y su evaluación con respecto a los ámbitos de variación permisible asimismo el informe final que debe contener la misma información el análisis por cada indicador así como el ámbito de variación permisible en el que se ubicó y recomendaciones para lograr la continuidad del monitoreo así como recomendaciones para mejorar el manejo de las playas arenosas de igual forma deberán aportar la base de datos de los muestreos un borrador de un artículo científico que se ha elaborado en conjunto con los funcionarios del acto y bueno sistematizar todos los talleres que se desarrollan en el marco del proyecto de igual forma haciendo partícipes a los actores claves como los funcionarios del área de conservación los miembros del consejo local marino de barrio del colorado funcionarios de guardacostas cobirenas y grupos de jóvenes de colorado y tortuguero así como algunos guías locales para el equipo profesional igual buscamos a personas que tengan experiencia ¿verdad? formación en biología ecología ecosistemas ojalá experiencia de monitoreo ecológico de playas que puedan coordinar y ejecutar proyectos de investigación manejar y analizar datos de investigación científica de igual forma en estos protocolos se requiere la identificación de macroinvertebrados de playas entonces sería importante tener alguna experiencia en eso también el manejo de las bases de datos para investigaciones y de igual forma la realización de mapas con sistemas de información geográfica eso sería el proyecto de monitoreo de playas arenosas y quedo atenta a sus preguntas muchísimas gracias por su participación y otra vez vamos a solicitarle a los invitados y por favor levantan su mano para realizar una pregunta o si la quieren realizar a través de la sección de preguntas y respuestas del Zoom aquí hay una pregunta de María Smith que nos está consultando si vamos a hablar hoy del área de conservación marina copos tal vez Luis nos ayuda con la respuesta y después le damos la palabra a don Rolando Montero que tiene la manita arriba gracias Nash bueno con respecto a la pregunta de la compañera el día de mañana tendremos una sesión de trabajo similar a esta donde vamos a tener un proyecto del área de conservación marina copos entonces le pido a la compañera que por favor se inscriba para la sección de mañana y ahí podrá escuchar y participar del proyecto del área de marina de conservación marina copos nuestro compañero José David acaba de publicar en el chat el enlace para inscribirse para la sesión de mañana entonces puedo hacerlo a través de ese link muchas gracias y ahora le cedemos la palabra a don Rolando para que por favor nos realice su pregunta muchísimas gracias don Rolando adelante gracias bueno mi pregunta va dirigida en el sentido de los profesionales que ustedes están solicitando para el desarrollo del proyecto que acaba de presentar en el eno como yo soy arquitecto trabajo en el área de paisaje ambiente y desarrollo sostenible y hemos venido monitoreando también lo que son las costas para el desarrollo del paisaje litoral esto podemos trabajarlo nosotros también como no solamente la parte de planificación sino la parte del paisaje litoral que comprende pues evidentemente el manejo de las playas y su estructura ya sea de bosque en la parte de la tierra verdad y la parte de los lechos marinos mi pregunta va dirigida a que como arquitecto paisajista podemos participar dentro de ese programa muchas gracias don Rolando bueno en este caso el protocolo ya es un protocolo que está aprobado verdad es un protocolo que está oficializado a nivel nacional para aplicarse en todas las playas del país que sean de administración del SINAC y este si lo que hace es medir las características físicas y en este caso las especies que se encuentran en las playas verdad entonces si son temas muy técnicos que se asocen más con las ciencias biológicas o otro tipo de otras profesiones que sean como en esa parte verdad de ciencias naturales y ambientales este digamos yo no vería ustedes pueden yo creo verdad me corrigen los compañeros de Costa Rica por siempre creo que ustedes podrían participar siempre y cuando cuenten con el apoyo de un profesional que se pueda hacer cargo de esa parte verdad porque si se requiere tener conocimiento de campo y de especies para poder aplicar los protocolos de manera correcta si de hecho tiene que haber un biólogo eso si lo hemos visto y más bien en nuestra fundación tenemos la participación de ellos el valor agregado importante que tal vez podemos trabajar y nos interesa es precisamente las condiciones del paisaje litoral que es básicamente un valor agregado que se puede ofrecer a a esta a este trabajo de investigación que ustedes quieren hacer gracias don Rolando tal vez como para agregar un poquito a la respuesta de la compañera Elena don Rolando ya estamos ustedes como fundación o como organización privada perfectamente pueden aplicar lo que si es muy importante como mencionaba Elena es aplicarse o adaptarse a lo que a los protocolos está solicitando entonces si cuentan con el equipo de trabajo necesario para poder cumplir con los indicadores que incluye el protocolo pues obviamente que su organización puede ser parte de los que apliquen digamos para los proyectos perfecto muchas gracias con muchísimo gusto no sé si tenemos alguna otra consulta Nash o continuamos no no hay tampoco más preguntas en las cajitas de preguntas y respuestas bueno de mi parte como cierre de esta actividad quisiera agradecerle a las funcionarias de las áreas de conservación por habernos acompañado y a todos ustedes por unirse a esta sesión de trabajo les recordamos que la grabación de este seminario quedará disponible en el sitio web de la convocatoria asimismo este mañana tendremos un trabajo similar al que hemos realizado el día de hoy en donde el área de conservación marina Cocos el área de conservación Pacífico Central el área de conservación OSA y el área de conservación Tepisque presentarán sus proyectos para el 2023 esos proyectos están enfocados en temas relacionados al monitoreo ecológico marino específicamente de playas de anidación de tortugas marinas manglares playas arenosas y agregación de mamíferos marinos entre otros elementos focales en este momento les estamos compartiendo en el chat el enlace para inscribirse en el segundo seminario y no me queda más que agradecernos nos vemos mañana a las 9 de la mañana que tengan un lindo día y que pasen una semana muy provechosa para todos feliz día saludos muchas gracias hasta luego saludos